Esto ya está basado en hechos reales. Están buscando al chupacabra narizón. Porque su nariz cuesta millones de dólares. Y ahorita van a comenzar la búsqueda. ¡Búsquenlo, búsquenlo! ¡Búsquenlo! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Ya búsquenlo! ¡Despacio, despacio! ¡No corra, pe! ¡No corra, pe! ¡No corra! ¡No corra, pe! ¡No corra! ¡Para grabar bien, pe! ¡Para grabar bien! ¡Para grabar bien, pe! ¡Va, ca, ca, ca! ¡Córtale la nariz! ¡Córtale la nariz! ¡Mátele! 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 ¡Sigue! 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 ¡Esta es bocado narizón se ha guardado! ¡Ahhh, espérame mierda! Gracias por ver el video.